Salgo así calado, tú no te soportes En una pobre pala quiere que te toques Me siento pichote cuando yo te probé No me quieren partir y ninguna puede Me ronga, ahora está pendiente Se rumbo con ese rondo Y si alguna que me rompa En esa baile le meto este sonso, este sonso Por encima ya se nota que yo soy quien te lo mete Ella está suelta, yo estoy suelto, ¿cómo vas a verte? Somos yo, ya no la respeta Chinando, subimos un par de stories Por eso me la comí completa Cuando la quería, entonces le robé la story Tiene el panacol de la madre, la mujer Cuando tú de cali, vi, quiteri En el barrio, vamos a estaré Yo sé que el abuso, porque sabes que yo soy un bichote Mami, tú no puedes estar en el comento El peligroso que esconde por el bloque Yo sé que el abuso, porque sabes que yo soy un bichote Mami, tú no puedes estar en el comento El peligroso que esconde por el bloque Por el bloque Me ronga, ahora está pendiente Se rumbo con ese rondo Y si alguna que me rompa En esa baile le meto este sonso, este sonso Sabes que eres un chulo chingando del oscuro Hace tiempo que me estás mirando A tu novio que me estás broteando Y le esperes tú la que me estás llamando La bebesita se puso loca Desde aquella noche que estaba en mi boca Y aprendo el final sobre la nota Que eres como mentira, no eres una nota En esa lujo así calada O tu no te sospe Que tengo una porra para que eres que te toque Me siento a un pistote Cuando yo te probé No me quieren partiri ni una puede Ronga, ahora está pendiente Se rumbo con ese rondo Y si alguna que me rompa En esa baile le meto este sonso Este sonso Ronga ¡Suscríbete al canal!